Vivimos en un mundo gobernado por la tecnología. Y a veces, en lugar de conectarnos, nos aislamos. Pero la vida, en esencia, sigue siendo la misma. Y para acercarnos a ella, debemos enfocarnos en lo verdaderamente importante. La conexión emocional. Puedo hacerlo, estoy lista. Por eso, en E&E Networks Latinoamérica, queremos conectarnos contigo. Queremos celebrar el protagonismo de cada mujer. Todo lo que te ha pasado, te ha hecho ser quien eres ahora. Queremos seguir los pasos de los hombres que hacen historia. Lo que tú eres, está definido por lo que haces. Queremos alcanzar la evolución a través de la educación. Eso es increíble. Queremos buscar la justicia con cada acción. Cuando todo parece perdido, la respuesta de pronto aparece. Seas quien seas. Te estamos esperando. Conéctate con nosotros. Conéctate. Conéctate con E&E Networks Latinoamérica.